Muy buenas noches para todos, estamos en la sede de doblas viendo los cuartos de final del metro en la cuarta categoría de circuito tenis Pablo Sardi se enfrenta con Sebastián Espenato en la cancha número 8 de la sede de doblas Cruce de los cuartos de final del metro, los jugadores tuvieron que batallar para clasificarse Ahora se cruzan en eliminación directa Pablo Sardi de espaldas a la cámara se enfrenta con Sebastián Espenato En la cancha número 8 de la sede de doblas Vemos el desarrollo del primer set del partido Buen saque de Sebastián, Pablo contesta cruzado La pelota se va ancha 0-2 va a sacar Pablito Arranca el tercer game del partido Sardi versus Espenato, cuartos de final del metro en la cuarta categoría de circuito tenis Buen saque de Pablo, contesta con el drive, se va esquinando la pelota Ahora ataca cruzado, Pablo llega con lo justo El globo es largo Bueno, primero servicio por parte de Sardi Ahora ataca con la derecha, excelente el ataque ¡Gracias! La devolución de Ceba, Ceba Esquinada La devolución de Ceba, Ceba Esquinada Buen game por parte de Sardi que parece enchufarse Recordemos que hasta el momento está 2-0 Sebastián Espenato con la ventaja La primera saque de Pablo es largo Segundo con mucho efecto, ataca a Espenato y se viene a la red Pablo contesta Y ahora va en busca del punto, gran derecha de Pablo Sardi Para cerrar el game Ahora va a sacar Espenato 2-1 Continuamos luego del cambio de lado Ahora es Espenato quien va a sacar 2-1 en ventaja El primer set da en la faja y pasa Tendrá dos más Ceba El quemero Que tuvo una zona muy complicada Con grandes rivales Hasta último momento no se sabía quién clasificaba Él con un importante triunfo ante Javián Sancho Le sacó ventaja al resto Y pudo meterse entre los 8 mejores del torneo Metro Ido Tenis Pro Cuarta categoría de circuito tenis Sebastián Espenato, Pablo Sardi En la cancha número 8 de la sede de Doblas Ahí toca la red El saque ahí pasa Será uno más para Sebastián Bueno, pero no se saque de Ceba en este caso La derecha Ceba Ancho Esto fue todo desde Doblas Informó Lucas Santoro